Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, dijo que Nicaragua no ha entregado resultados de los estudios para conocer si hay variantes de la COVID-19 en el país, pese a haberle surtido los reactivos para la identificación de dichas variantes. Primero es que la OPS cuenta con los datos de los países que han reportado con bastante detalle y eso está expresado en nuestra página web, en los reportes que hacemos, inclusive a nivel subnacional, por edades, por tiempos, etc. En el caso de Nicaragua, la información que recibimos es información escueta a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional y no nos permite hacer un análisis epidemiológico de la situación en Nicaragua, sin embargo, efectivamente hay fuentes no oficiales que reportan incremento de casos en varios lugares. En ese sentido también, reiterar que nosotros, que la OPS ha provisto a Nicaragua de reactivos y de otros elementos para que Nicaragua pueda identificar las variantes que están circulando dentro del país. Para poder implementar esa vigilancia, el país necesita terminar de realizar los protocolos, el entrenamiento, los procedimientos, etc. Y la información que recibimos es que Nicaragua continúa con ese proceso y esperamos que cuando termine ese proceso, Nicaragua pueda reportar qué variantes están circulando en el país. Carisa Etienne, directora del organismo, dijo que ya se encuentran trabajando en la coordinación de la entrega de vacunas donadas por Estados Unidos a la lista de países donde Nicaragua es parte. Las 24 millones de dosis de COVAX entregadas en la región hasta el momento se han utilizado rápidamente y los países están ansiosos por recibir las entregas adicionales tan pronto como estén listos los suministros. Nuestros países saben cómo desplegar vacunas y están listos. Esta semana El Salvador recibió un millón y medio nuevo de dosis de vacunas nuevas del gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo COVAX como parte del compromiso para compartir al menos 20 millones de dosis con nuestra región. Otros están recibiendo donaciones adicionales de dosis a nivel bilateral. Bolivia está a punto de recibir más de un millón de dosis esta semana y otras donaciones ya se están preparando. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.